Yeah, yeah, yeah Eh, dang la vara M-A-W-R-F-K, bitch 20-17 Uh, ya El mundo nunca entenderá lo que sufre mi cráneo Subidas y bajadas cual pudor de un espontáneo No soy estereotipo de esas tipas que se flipan Pero flipos cuando gripan y sus picos regurgitan La misma mierda que ha soltado otra persona Los mismos hacen lo mismo que los mismos de la zona Si entendieran que la vida no está hecha pa' copiar Pero el camino borró de su muerte pensar Necesitan que le digan que lo están haciendo bien Buscan aceptación social cada día del mes Respeto pa' mi historia pa' llegar a donde estoy Pa' todos los que se fueron y no están a día de hoy Me esforcé por dejar huella en todo lo que hacía En entrar en el corazón de quien me conocía Y me subestimaron al querer dejarme fuera La mitad ni conocía al Juan pa' que estén ahí fiera